dolorosa miren cómo está mi casa yo tengo 10 años mi mamá se llama joandra esto es una casa muy dolorosa que nadie nadie tiene esta casa así como la tenemos nosotros y lleva tiene 47 años que tiene hasta hasta una hernia tiene un lipoma que ella va a ir al médico a ver si operan eso que mira si se caló se cae y se va a derrumbar la casa y otro que tenemos la cocina que también se puede derrumbar miren cómo está todo esta casa se puede caer en cualquier momento y mi mamá tiene muchas cosas ve está entonces todo se nos está echando a perder es una lástima ustedes ven eso da lástima y cuando llueve qué vamos a hacer miren cómo está todo 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 se está derrumbando está fíjate que un día de lluvia se cayó un palo de arriba mira mira eso está todo las alfadas están podrías todo está podrido bueno me llamo marina y ver con cobo tengo 10 años chau